esto no es una playa en ecuador ni ni la zona de frontera de rumichaca es bogotá colombia 16 mulas ecuatorianas en el momento para descargar acá mientras nosotros estamos con la incertidumbre de paro y no salimos a trabajar ellos si trabajan normalmente con buenas condiciones y combustibles económicos buenos fletes y sin la zozobra de paro de unos pocos ellos si camellán parejo